Vamos a ver cómo agregar un REA a nuestra aula educativa en Moodle. En este caso, hemos utilizado la instancia EBEX, que es la que tenemos en Extremadura. Para ello, dentro de nuestra aula virtual, con nuestro perfil de profesor, activamos edición y tan solo tenemos que incorporar nuestro archivo SCORM correspondiente al REA al tema que queramos de nuestra aula. Hay dos posibilidades para hacerlo. Una sería directamente arrastrar ese archivo ZIP a la zona donde queremos que esté, el tema donde queremos que aparezca. Y la otra posibilidad sería directamente en añadir actividad o recurso, en el tema donde queremos que aparezca. Por ejemplo, aquí en el tema 1, hacemos clic en añadir una actividad. Dentro de menú de opciones, buscamos paquete SCORM. Hacemos clic en paquete SCORM. Asignamos un nombre, por ejemplo, en este caso, números naturales. Si queremos, también ponemos la descripción. E indicamos dónde está el paquete. Para subir el paquete, o bien lo arrastramos a esta zona, o bien lo elegimos desde el navegador. Para eso, hacemos clic en esta zona. Y en seleccionar archivo. Y una vez ahí, elegimos el archivo ZIP que contiene el REA. Pulsando en abrir, ya podemos subir el archivo. Haciendo clic en subir el archivo, Moodle procesará el contenido de este archivo ZIP y nos subirá el paquete SCORM. Por último, podemos elegir los criterios para la calificación, como puede ser, por ejemplo, calificación más alta o por objeto de aprendizaje, que será cada uno de los ítems que haya dentro del paquete SCORM que sean evaluables. Y por último, guardar cambios y regresar al curso, o guardar cambios y mostrar. Por ejemplo, vamos a hacer guardar cambios y regresar al curso. En este caso, ya ha quedado subido. Haciendo clic en desactivar edición, tenemos nuestro tema 1 con los números naturales. Y haciendo clic sobre él, podremos ver cómo ha quedado. Para entrar y acceder al tema que acabamos de subir, a este REA, mostramos en vista normal y hacemos clic en entrar. Veremos que tenemos un menú. Si queremos hacer esto un poco más grande, podemos esconder el menú de EBEX. Le tenemos un poquito más de espacio. Y tenemos en la parte de la vista de la izquierda, tenemos el árbol correspondiente al REA. Podemos esconder o mostrar. Con cada uno de los distintos ítems. Estos ítems no podremos modificar la posición de cada uno de ellos. Tan solo estamos visualizándolo tal y como venía en el REA. Si queremos o necesitamos editarlo de alguna manera, como cambiar el estilo o cambiar el orden o quitar alguna sección, tendríamos que haberlo editado previamente en Excel Learning. Podemos ver cada una de las distintas secciones. Podemos utilizar el árbol de navegación para ver los distintos apartados que tenemos en el REA. Podemos ocultar. Y también para navegar, tenemos en la parte de abajo del todo, tenemos un pequeño menú que nos permite ir desplazándonos por cada uno de los nodos de este REA. Además, tenemos la ventaja de que si en el REA hay alguna actividad que sea evaluable mediante SCORM, esa actividad se puede recuperar la nota y pasará a formar parte de la libreta de calificaciones.